hola amigos hoy quiero contarles que hay novedades respecto a la famosa cueva del milodón y los restos de piel y de pelo encontrados allí producto de una expedición científica organizada en 1899 por el museo de la plata llegó a sus colecciones la piel momificada de un milodón un género extinto de animales que habitó durante el pleistoceno época que abarca desde hace dos millones y medio hasta 10.000 años atrás exhibido hasta hoy en una de sus salas el material es un verdadero tesoro teniendo en cuenta su sorprendente grado de conservación todavía tiene pelos y partes blandas luego de amplias discusiones sobre su antigüedad el recorte de cuero perdió algo de interés paleontológico hasta que recientemente un grupo de expertos retomó su estudio y volvió a adaptarlo esta vez con sofisticadas técnicas que no dejaron lugar a dudas el dueño de este tejido vivió hace 13.200 años la novedad acaba de publicarse en un paper científico este perezoso gigante fue uno de los animales terrestres de mayor tamaño de américa del sur con un peso de más de una tonelada y tres metros de longitud tenía enormes garras andaba en cuatro patas aunque se piensa que podía adoptar la posición bípeda tenía hábitos herbívoros y formó parte de la megafauna sudamericana como se conoce a los grandes mamíferos que coparon esta parte del planeta la piel de la que habla el paper fue encontrada en la cueva del milodón una formación natural ubicada al sur de chile explorada ya a fines del siglo 19 con incontables restos paleontológicos en su interior e inclusive evidencia de actividad humana como en ese momento se estaban estableciendo los límites geográficos con nuestro país su dominio no estaba claro y esto permitió que expediciones de distinta procedencia recolectarán materiales cuenta la historia que cuando algunos restos llegaron a ojos del naturalista argentino florentino ameguino este aseguró que pertenecía a una especie viviente lo cual desató una verdadera fiebre por encontrar un ejemplar vivo algo que por supuesto no ocurrió la piel es realmente llamativa tiene un centímetro y medio de espesor con pelos largos de color amarillo rojizo y es dura como la madera en lo que sería el interior está tapizada por un montón de huesos pequeños que forman como una armadura propia de algunas especies de perezosos fósiles explicó néstor toledo investigador del conicet en la facultad de ciencias naturales y museo de la universidad nacional de la plata y uno de los autores del trabajo datada en 1974 con resultados dudosos el equipo de científicos volvió a mandar una muestra al mismo laboratorio de radiocarbono que es el método para determinar la edad de materiales que contienen carbono que había realizado el análisis anterior en eeuu esta vez arrojó una antigüedad superior a los 13.000 años a su vez 11.300 años fue lo que mostró un fragmento de hueso de cráneo procedente de la misma cueva que los autores enviaron a medir a un laboratorio argentino igual antigüedad que se asigna a dos punzones herramientas de hueso tallados por el humano encontrados junto al cuero del animal según constan los reportes originales del hallazgo el trabajo de los especialistas también incluyó el registro de dos homóplatos del perezoso uno perteneciente a la colección local y el otro a la de un museo de ciencias naturales en zurich como valor agregado estas piezas óseas que cuentan con un fechado entre 12.000 y 13.000 años tienen marca de corte realizadas por herramientas y otras de arrastre por el suelo constituye una evidencia indirecta de la presencia humana que por supuesto hay que seguir estudiando pero es una prueba indiscutible de convivencia con el ser humano y de comprobarse sería una de las más antiguas de américa del sur señaló leandro pérez investigador del conicet y primer autor de la publicación esta cuestión cobra un interés especial teniendo en cuenta el debate actual que existe sobre la antigüedad del hombre en américa del sur y la coexistencia o no de esta fauna con los primeros pobladores además de las nuevas edades obtenidas la investigación de los expertos del museo incluye una revisión exhaustiva de todos los fechados de restos asignados a milodontes encontrados en la misma cueva que constan en la literatura científica comenzando con el primero de ellos realizado en 1951 por william levy nada menos que el ganador del premio nobel de química en 1960 y creador del método por radio carbono verificaron un total de 36 registros descartando aquellos que resultaran fallidos o inciertos nos tomamos el monumental trabajo de buscar cada dato publicado rastrear la muestra a la que alude y llamar al laboratorio encargado de la datación para ir trazando una correspondencia entre las referencias encontramos errores y dejamos sólo aquellos valores históricos confiables detalló pérez no es que antes se trabajara mal sino que no existían los protocolos que hay hoy no se sabía de la importancia de incluir una foto o un dibujo del material o asignarle un número de catálogo en la colección por ejemplo como reflexión final los investigadores destacan dos valores importantes del trabajo por un lado el interés a nivel climatológico teniendo en cuenta que fue una época de glaciaciones intermitentes con condiciones muy duras debido al frío y a la cantidad de hielo en la que sin embargo esta cueva estuvo habitada de manera continuada al menos durante mil años de acuerdo a nuestra revisión bibliográfica en este sentido despierta infinidad de preguntas acerca de cómo pudo haber evolucionado esta fauna que en el caso de los perezosos eran gigantes y lanudos mientras que sus parientes actuales son pequeños y viven colgados de los árboles en las selvas tropicales a su vez pérez aludió a la segunda cuestión relevante relacionado con la importancia de valorar el patrimonio que tenemos y la forma de trabajar de los naturalistas de entonces que viajaban a lugares lejanos y hostiles sin saber ni siquiera si regresarían con vida muchos museos del mundo tienen piezas de este lugar porque las compraron a coleccionistas pero en cambio son muy pocos los que tienen materiales recuperados en expediciones científicas serias organizadas y comandadas por investigadores de la institución aunque se habla de piel momificada la realidad es que no se sabe si este término aplica exactamente a la condición de conservación que evidencia este famoso cuero de perezoso no es como uno podría imaginar una momia inca o egipcia sometida a una serie de tratamientos para preservarla de ese modo aquí no hubo deshidratación porque la cueva es terriblemente fría y húmeda y tampoco fue por congelamiento lo que tuvo lugar fue un proceso más complejo para el que ahora mismo estamos realizando análisis químicos de unas fundas de micro cristales que recubren cada pelo y que vimos por microscopía electrónica esto es alguna especie de curtido natural el material estaba sepultado bajo una gruesa capa de estiércol de un metro de grosor compactado y sin oxígeno pensamos que los excrementos produjeron la liberación de taninos compuestos químicos que precisamente se usan para curtir cueros y esto desató el procedimiento de manera espontánea concluyeron los expertos bueno amigos espero que les haya gustado esta revisión de la edad de la cueva del milodón en el sur de chile si fue así los espero otro día cuídense muchísimo y nos vemos muy pronto